Apple va a pagar 113 millones de dólares por poner los iPhone lentos. Ustedes recuerdan allá, allá, allá en el 2017. Se mandan a Apple por poner los dispositivos lentos. Específicamente los dispositivos que ya tienen un año o dos años en el mercado lo están poniendo lentos cuando sale un nuevo dispositivo. Primero fue un usuario, después lo pusieron en Reddit, después se fue viral. Este video llega a ustedes gracias a la gente de TechCon Wireless, el mejor lugar para reparar tu dispositivo Android. Si te encuentras en Panamá, Guatemala, Costa Rica, México y República Dominicana, usa su servicio comunicándote por medio al WhatsApp de la empresa y tienen un servicio VIP que van y recogen tu dispositivo y te lo reparan en 24 horas o te darán una solución. Yo lo recomiendo no solamente por la promoción, sino porque es un servicio que uso. Lo hice con mi Galaxy Note 9 y me lo repararon con la misma certificación y garantía de la empresa. Eso es lo más importante del servicio que ofrecen, de que te dan la reparación tal cual como si lo estuviera reparando Samsung o Huawei. Te voy a dejar varios de mis videos para que entiendas un poco el servicio y su número de teléfono en la descripción de este mismo video. Y hasta Tim Cook mandó una carta que hicimos todos esos videos aquí de que Apple ponía lentos los teléfonos, algo que yo no me lo creía en verdad. Pero aquí vemos ya como Apple está de acuerdo en pagar esta larga cantidad de dinero, 113 millones de dólares para resolver el caso de las baterías. La ralentización de los dispositivos sigue dejando estragos. Hace tres años salió a la luz el polémico caso en donde Apple sorprendió a los usuarios debido a la práctica tecnológica de ralentizar los iPhone viejos para preservar su batería. Esta técnica llevaba a cabo por parte del gigante tecnológico, trajo mucho desprecio por parte de los usuarios que adoraban la marca, ya que se sorprendieron al ver que Apple los obligaba, o sea, pensaban eso. Era como que el dispositivo viejo se ponía lento y comenzó esta conspiración de que Apple lo hace para que tú te compres un nuevo iPhone. Tras salir a la luz, esta estrategia Arizona, Arkansas e Indiana llevaron a cabo una investigación y no fue sino hasta el miércoles cuando se levantó una sanción financiera y se solicitó a Apple el compromiso legal para procurar ser más transparente en sus prácticas futuras. Es que es verdad. Tú no puedes decirme a mí que el teléfono es lo más rápido del mundo y después ponérmelo lento con la excusa de que para proteger la batería y no decirme nada. Aquí el fallo está en no ser transparente y decirle o darle la opción al cliente de que mira, tú quieres que tu dispositivo preserve más la batería, activa esta opción y va a hacer que el dispositivo sea un poquito más lento. Las grandes tecnológicas deben de dejar de manipular a los consumidores y decirle toda la verdad sobre sus productos y prácticas. Estoy comprometido a ser responsable a estas gigantes de tecnología si ocultan la verdad a sus usuarios. Dijo el fiscal general de Arizona Mark Bromshigit en un comunicado. Luego de haber comenzado esta investigación, 34 estados se unieron al acuerdo para proteger a los usuarios de estas prácticas. Sin embargo, no lograron que Apple admitiera su culpabilidad. Pero sí que en el 2018 modificara la configuración. Es que Apple nunca va a admitir una vaina así de que ellos ponen lento los dispositivos. No, los fanboys. ¿Qué piensan los fanboys de esto? Oye, tío, Apple no pone los teléfonos lentos, sino que lo hace para proteger la batería. Oye, tío, y que el teléfono dure 100 años, tío. Anda, 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 anda. No soy fanboy, tío. Soy objetivo. Hemos ajustado nuestra tecnología a partir de un año antes para que algunos modelos más antiguos, incluyendo... Esto fue lo que Apple reconoció públicamente en el 2017. El uso del retroceso generalizado y lo justificó diciendo... Oye, tío, hemos justificado nuestra tecnología a partir de un año antes para que algunos modelos más antiguos, incluido el iPhone 6S, no se apagaran inesperadamente y experimentaran otras fallas de funcionamiento debido a la demanda excesiva en sus baterías obsoletas. Bueno, la realidad es esta. Y miren que esto no solamente está en Marciano Tech. Marciano Tech es una de las únicas páginas en español hablando de esto. The Washington Post publicó... Apple to pay 130 millones to settle... To settle a state investigation into the iPhone battery gauge. Aquí también en The Verge... Apple will pay 113 millones for trolling... Eso es por ralentizar... Otro caso. Esto es otro caso aparte de todo. Aparte de este caso de que Apple pagará mucho dinero. Mírenlo aquí donde está. Son distintos casos, distintas investigaciones. Es que, ¿qué te digo, tío? Hasta en España ellos pueden demandar a Apple porque son un país en donde Apple vende su dispositivo hasta aquí en la República Dominicana. Bueno, no, porque no lo venden oficialmente. Pero en otros países como Francia, Canadá, Australia, pueden decir... Oh, si esta noticia se va muy pública. Dice... Ah, pero los que están aquí están buscando que paguen a los usuarios de Estados Unidos. Bueno, en México también se vende el iPhone. En Australia, no sé. Yo dando ideas aquí a otros países lo que pueden hacer y buscarse un buen dinero. Pero es por esto ahora que la compañía se compromete a pagar 113 millones de dólares para terminar de resolver esta investigación que ha seguido su curso durante años y que ha dejado muchos sentimientos encontrados entre los usuarios más fervientes de la marca. Ahora bien, ¿qué opinas tú de esta práctica de la compañía? ¿Te parece un auto justificado o una estrategia de marketing de la empresa? Deja tu opinión en los comentarios. Fíjate que yo he tenido muchos usuarios que desde que salió el iPhone 12 me dicen Marciano, mi iPhone 11 Pro está dando errores. El mismo Luisito comunica, yo nunca lo creo. Yo no creo que sea así realmente, pero si ellos están dispuestos a pagar es que están aceptando la culpabilidad. Aunque usted quiera pensar que no, aunque usted quiera pensar que Apple lo hace simplemente porque ellos son buenos, es más barato para ellos, dice Dani, que está más tranquilo después de la cagada que hizo ayer. Ha estado más tranquilo. Dani está buscando enamorar el corazón de ustedes. Tú no lee los comentarios del video de Latinoamérica. La gente, si te ve en la calle, te explota. Después de 12 años, Apple cambia el juego y reduce el 30%. En otras noticias, bueno, léanse esta también, la vamos a dejar en los comentarios. Fíjate que yo hoy me levanté y yo dije, no quiero hacer videos de Apple. Y estaba por hacer, miren ayer, ayer no subimos ningún, bueno, sí subimos un video de Apple, pero temprano en la mañana, que eso es como que si fuera antes de ayer. Y subimos el de Netflix, y subimos el de Oppo, y subimos el del unboxing del PlayStation, que ninguno tiene ni la mitad de lo que tiene el de Apple. Imagínate, yo no puedo pelear en contra de eso. Gran robo a Apple, 120 mil. Es que Apple da noticias por todas partes. Aunque Apple ha perdido el key, que les recomiendo este video, les recomiendo este debate de que si Apple ha perdido el sabor, por debate abierto. Vean ese debate, que yo siento que Apple ha perdido un poco su hype. Ya no hay tanto hype como antes, en comparación al 6, 6S, cuando salieron esos dispositivos. Sin embargo, todavía Apple sigue haciendo noticias por cada cosa. Se roban un camión de Apple, que ayer un fanboy me estaba trolleando en Instagram, diciendo, apuesto a que esos ladrones no se querían robar un camión de Samsung. Y es verdad, o sea, Apple, aunque ha perdido, vean ese debate, aunque ha perdido cierto poder, cierto hype en el mercado, no lo ha perdido todo, y sigue creando noticias por cada cosa. Demandan a Apple, roban a Apple, los nuevos dispositivos, cuatro nuevos iPhone, que hay muchísimos videos que vienen por ahí de los cuatro nuevos iPhone. ¿Qué más? Yo no he hecho videos ni de las Mac, fíjense, fíjense que tanto contenido hay, que usted cree que hay mucho, pero yo no he hecho contenido ni de las Mac, que ahora son una verdadera revolución, lo admito, lo único que no me gustó que fuera un evento, pero está bien. Y el HomePod Mini, no he hecho videos de los HomePod Mini, y la Mac fue una línea completamente nueva. También les recomiendo este video de Honey Game, que sigue dando dinero, si usted quiere hacer dinero gratis, Dinero Sin Hacer Nada, ve ese video, usted será también en mi canal de blog, que esto ha sido todo por este video, si el video me gustó, Dani, cierra sección.